Alexander Joel González fue detenido por herida balazos a su hermano Christian tras un conflicto de drogas y dinero. Los agentes de la División de Violencia Familiar del Departamento de la Policía de Houston detuvieron a González tras el violento incidente entre los dos hermanos. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el cargo de asalto agravado con un arma mortal a un familiar como el que enfrenta a González se castiga con una pena de dos a diez años de cárcel, a quien se declare culpable de ese delito luego de que se enfrente a su juicio. El hispano ya duerme en la cárcel del condado de Harris a la espera de que el juez determine cuándo sería su primera audiencia.